Soy Yubitza Ek Tamayo, vicepresidenta de la Cooperativa Agraria Industrial A Paz Sancore de Palcazú. Permíteme presentar a mi organización primeramente. Somos una organización de productores de cacao. Tenemos el gran privilegio de estar dentro de la Reserva de Biosfera Oxapampa-Shanin-Kayanesha, exactamente en el distrito de Palcazú, en la provincia de Oxapampa, en la región pascoa, a una altitud de 350 metros sobre el nivel del mar. Bueno, es un lugar excelente para producir cacao, ya que en la zona llueve bastante, tenemos suelos muy ricos para producir cacao. Esta cooperativa fue creada en agosto del 2012 con la unión de dos asociaciones, una asociación de los yaneshas y la otra asociación de los descendientes de los colonos austro-alemanes, iniciando así este gran reto con 54 socios fundadores dedicados principalmente al cultivo de cacao. Se inició con la instalación de 60 hectáreas de cacao y la producción promedio en ese entonces fue de 300 kilos por hectárea. Iniciamos nuestras actividades comerciales en junio del 2013 recolectando la producción de los socios cacauteros de nuestro distrito. Bueno, la idea pues era comercializar a un mejor precio, ya que en ese momento solamente había un comprador de cacao y nos pagaba pues muy bajo el precio. Recuerdo en aquel entonces se vendía el kilo de cacao a 2 soles 80 y más allá nomás saliendo pues a Chanchamayo estaba 5 soles. Entonces nos hemos puesto pilas, un grupo de socios, empezamos a juntar la producción de nuestros socios y así llevar pues a Chanchamayo para vender a un mejor precio y así nuestros socios tengan pues una ganancia, mayor ganancia, ¿no?, para llevar a sus familias. Así pues empezamos el acopio en las oficinas de la ONG Desco. Esta ONG se encontraba pues esto ejecutando un proyecto en aquel entonces en la instalación de cacao que fueron beneficiados 320 familias con la instalación de cacao mediante este proyecto que ejecutó la ONG Desco. Bueno, sacamos nuestra primera carga de cacao, recuerdo que fue de 4 toneladas y durante ese año logramos acopiar 17 toneladas. Continuamos el siguiente año un poco más que fueron 35 toneladas, el siguiente año 70 y así año a año se fue aumentando pues la producción de cacao y también pues este nuestro acopio fue un poco más. Poco a poco hemos ido creciendo. Bueno, también empezamos a elaborar la pasta de cacao. Invitamos, nos invitaron a participar esto, algunas ferias en la zona, también salimos a Oxapampa, a Huancayo. También hemos tenido la oportunidad de estar presente mostrando lo que producía nuestra provincia, los buenos productos pues que sacábamos de cacao, ¿no? Así que llegamos también a participar en esta gran feria de mistura. En los últimos años hemos estado presentes también en el Salón del Chocolate. Hemos estado con tres años consecutivos participando en esta feria del Salón del Chocolate. Esto gracias también pues a las instituciones que siempre nos han estado apoyando, ¿no? Como la municipalidad provincial, el gobierno regional que también nos ha estado apoyando. Gracias al Procompite que hemos participado, hemos logrado pues esto, hacer la instalación de nuestra planta principal en Iscosasín. Bueno, también el Fondo Ítalo-Peruano que nos ha apoyado grandemente con mucho apoyo con la instalación de otro ambiente para la instalación de nuestra planta de chocolates. Nos han apoyado con compra de tres máquinas para elaborar todo el proceso del chocolate. También hemos tenido el apoyo de Proderm con la instalación de un centro de acopio en una comunidad nativa, Shiringa-Mazú, otro en Centro Lagarto. Bueno, también hemos tenido esto, el apoyo muy valioso de Fondo Empleo gracias a un proyecto que hemos presentado también con la ONG DESCO. Se ejecutó un proyecto durante tres años donde nos han brindado asistencia técnica a nuestros socios y también nos han comprado unas movilidades para, unos furgones para facilitarnos el acopio en los sectores, ¿no? Bueno, contamos con nueve puntos de acopio en diferentes sectores ya que el distrito es en amplio y esto, una planta principal pues en Iscosacín. Bueno, también esto, hemos tenido el apoyo de Sierra y Selva Exportadora de Vida, que actualmente nos sigue apoyando con la instalación de dos máquinas más y ahorita están instalando también una cámara de frío que es muy importante para la elaboración de nuestros productos ya que en nuestra zona también, así como llueve bastante, también hay mucho sol, mucha calor. Bueno, estas son instituciones que apoyaron mediante proyectos muy valiosos para nosotros, ¿no? El esfuerzo de nuestros socios también ha servido pues para seguir creciendo. Actualmente somos 230 socios, a un inicio hemos sido 54 los que iniciamos, pero poco a poco al ver pues que la organización está creciendo, de que la gente pues se da cuenta de que cuando estamos organizados se consigue bastante apoyo. Hemos tenido esa suerte de tener buenos dirigentes en nuestra cooperativa que nos han apoyado, han salido a presentar proyectos y esto quizás nos ha servido pues para que más socios se sumen y seguir creciendo. Bueno, esto, ahora en la planta principal que tenemos en Iscosasin, esto, también hacemos el acopio en el producto crudo que decimos o en baba, eso nos permite este, nosotros tenemos un personal calificado que realiza esto, la fermentación, el secado en nuestra planta de manera adecuada, ¿no? Ha sido capacitado y esto nos permite pues sacar un grano de cacao de calidad grado 1. es un producto uniforme y actualmente pues esta producción que sacamos lo vendemos a empresas chocolateras en Lima y una pregunta también esto una pregunta una pregunta ¿ustedes lo venden para el mercado local o ya tienen exportación directa? Bueno, todavía estamos comercializando solo a Lima mercado local ¿y lo venden en materia prima? para la exportación todavía ¿y lo venden en materia prima o ya lo venden semiprocesado? Materia prima vendemos en grano a estas empresas chocolateras y bueno también nosotros ya como ya tenemos nuestra pequeña planta también elaboramos lo que es pasta de cacao los nips de cacao también sacamos chocolates tenemos chocolates bitter chocolates con agua y manto con arándanos que ya es para consumo directo ¿no? y estos productos lo comercializamos en el distrito en Villarica en Oxapampa mandamos a Huancayo también estamos comercializando en Lima hacemos delivery a algunos distritos de la capital de acuerdo actualmente bueno por la sí dígame quiero escuchar ¿qué ha pasado con el tema de la pandemia y los socios? sí actualmente con el tema de la pandemia hemos tenido bastante dificultad pero ahí seguimos dándole ¿no? siempre esto tratamos de transmitir a nuestros socios que esto va a pasar es un momento difícil que nos ha tocado vivir a nivel mundial y transmitimos nosotros esto a nuestros socios que esto va a pasar que tengan un poco de calma ¿han accedido los socios a los programas del FAEMIPE o a Reactiva Perú o están participando en este tema del Agro Perú? Bueno esto hace unos días bueno hace una semana aproximadamente hemos firmado un convenio con este Agrobanco para que nuestros socios este puedan acceder a créditos con el respaldo de la cooperativa ¿no? a créditos de bajo interés vamos a pagar el 3.5% anual de interés entonces por una parte ahí este se van a beneficiar nuestros socios y también esto hemos presentado hace unos meses bueno nos ha servido esta pandemia también pues de elaborar un pequeño proyecto que hemos presentado a Agroideas y ya nos han este ya nos han aprobado este proyecto así que ya estamos en estos días para firmar el convenio y próximamente a estar iniciando este proyecto que va a ser de mucho beneficio para nuestra cooperativa y para nuestros socios que bueno esa es una buena noticia definitivamente en medio de todo ustedes han avanzado están avanzando eso es importante esperemos que Agrobanco haga efectiva ese financiamiento que es 3.5 me imagino que también les están cobrando más 3% creo que es el costo de de gastos operativos pero igual sigue siendo importante igual sigue siendo interesante anteriormente hemos estado pagando el 18% de